Hola, a continuación en el módulo 2, mediación como cultura, mediación intercultural, modelos, funciones y rasgos del mediador intercultural, vamos a entrar en el tema 7, mediación intercultural, visión sincrónica internacional. Si en el tema anterior habíamos abordado la visión diacrónica, la historia breve pero realmente muy intensa de la mediación intercultural, vamos a entrar ahora a la visión sincrónica, qué está ocurriendo en la mediación intercultural en otros países. No me resisto a ponerles la misma definición que puse en el tema anterior, sobre todo para conocer de qué definición de mediación intercultural parto, aunque esta vez no la voy a definir. Partiendo entonces de esta definición, rasgos, apropiación de cultura, desde la desigualdad, fomentando la interculturalidad, superar conflictos, valor del reconocimiento del otro y valores como comprensión mutua, solidaridad, participación y convivencia, nos hacemos la pregunta que les he planteado antes. ¿Trabaja el mediador intercultural en otros países de la misma manera que lo hace en España? ¿Tiene exactamente las mismas funciones? Bueno, les invito a hacer un pequeño paseo por el mundo y reconocer bajo qué etiqueta se denomina el mediador intercultural, si le avala o no legislación, qué funciones tiene, sobre todo desde el punto de vista educativo. Voy a basarme en un trabajo que acabó publicado en un artículo en revista de educación en el año 2008, para reconocer sobre todo cuatro ejemplos que son idiosincrásicos, de cuatro referentes a cuatro países. El primero de ellos es el modelo de Canadá. En Canadá el mediador se llama multicultural, Agents de Sliasson, Agents de Millier o Schoolworker y son los responsables del programa de segundas lenguas y su función fundamental, sobre todo, se centra en favorecer la comunicación con la comunidad intercultural. ¿De acuerdo? De tal manera que va a trabajar en la gestión de la diversidad desde la perspectiva intercultural, resolviendo los conflictos interécnicos que se producen en el entorno más inmediato. El segundo país al que quiero referirme y detenerme es Italia, con el mediador que esta vez se llama cultural. La comunidad valenciana ha adoptado precisamente la etiqueta de mediador cultural, al igual que Italia, diferenciándose del mediador intercultural. Aquí lo avala una ley, la ley 40 barra 1998 y sobre todo se va a centrar en funciones de descodificación orientativa, lingüística y psicosocial. Es muy importante estos tres ámbitos diferentes a los que se dedica. Sin embargo, yo ahí he querido destacar sobre todo la participación en los programas con padres y profesores, siendo un asesor de educación intercultural en los centros educativos y también resolviendo conflictos interétnicos. El tercer país es Suecia, aquí el mediador es intercultural, ahí estamos con las tres etiquetas, y trabaja en las Second Change School, es decir, en las escuelas de segunda oportunidad. Su trabajo en este caso se va a centrar en el asesoramiento y orientación a los alumnos que están en estas fórmulas educativas, son referentes a centros que dan, como su nombre indica, una segunda oportunidad a los chavales y fomenta itinerarios sobre todo laborales, sociolaborales, y facilitando, por tanto, transiciones a los empleos. Finalmente, el último país en el que quiero llamarles la atención es Portugal, donde aquí el mediador es sociocultural. En Portugal es el país en el que este profesional está avalado por una legislación mayor y normativa desde el año 96, es amplia, y sobre todo se le espera las funciones vinculadas al desarrollo de actividades lúdico-pedagógicas, de animación y tempo libre, relacionados con estos campos sobre todos, promoviendo siempre el diálogo intercultural y resolviendo conflictos interculturales. En este gráfico tienen de manera muy rápida identificadas estas cuatro identidades, de tal manera que están viendo que en el primer caso hablamos de un mediador escolar y comunitario, en el caso de Suecia es un orientador tutor, en el caso de Italia es el mediador escolar puro dentro de los centros, y finalmente en Portugal el mediador como animador sociocultural. Para acabar con este tema, hay que reconocer que estos países, y cabe esperar que España también, como así lo hace, trabajan o centran, se centran los actuales debates del mediador intercultural en la reglamentación profesional que sigue exigiendo en esta figura, ojalá todos siguiéramos el caso de Portugal en este sentido, apuestan también por una formación especializada, aquí las universidades, pero también las entidades sociales y los gobiernos, tanto los centrales como autonómicos tienen un papel importante, una labor que cumplir, y finalmente tanto reglamentación como formación han de caminar necesariamente hacia el fortalecimiento y la profesionalización de esta figura profesional.